La 23 y la 24, que todas son similares, aunque luego se voten por separado si quieren, que tienen que ver con el apoyo a la marcha estatal del 7 de noviembre contra la violencia machista. Es una moción de Izquierda Unida, otra del Partido Socialista y otra de Leganemos. Entonces, vamos a hacer el debate conjunto de las tres mociones. Y si luego los proponentes quieren que se vote una por una, pues no hay ningún problema, pero el debate lo vamos a hacer conjunto. Y comenzaría el señor Bejarano la presentación, después la señora Illón y luego la señora Martínez, entiendo, ¿verdad? Vale, pues empieza el señor Bejarano. Gracias de nuevo, presidente. La moción que presentamos es una moción claramente en el ánimo de la mayoría de los vecinos y vecinas, de la sociedad en general, por lo que está ocurriendo con la violencia de género, con la violencia machista, por utilizar términos adecuados. Vaya por delante que vamos a apoyar también la moción que ha presentado el Grupo Municipal Socialista y también el que ha presentado el Grupo Municipal Leganemos en los términos que ha planteado cada una de las iniciativas. Como ustedes saben, el pasado mes de septiembre, en la sesión plenaria del mes de septiembre, nuestro Grupo Municipal planteó una iniciativa para empezar a trabajar en el Consejo Sectorial de Igualdad, aprobando que sea la primera gran iniciativa en la que se apruebe en ese Consejo, pues una iniciativa que vaya encaminado en este contexto, que en el Ayuntamiento de Leganés haya un plan de igualdad y contra la violencia de género. La sociedad está sensibilizada, se está generando una movilización importante en las redes sociales y lo que pedimos claramente en esta moción que presentamos en el Pleno es que la gran movilización estatal que se va a producir en Madrid el próximo 7 de noviembre sea un éxito. Y para que sea un éxito, tiene que haber un compromiso de todas las organizaciones, en el marco de la ciudad de Leganés, tiene que haber un compromiso de todas las entidades sociales y tiene que haber un compromiso de la primera institución de la ciudad, que es el Ayuntamiento de Leganés, y que es lo que queremos, que se posicione claramente a favor de esa movilización y que sea desde aquí en la que estemos a todos los vecinos y vecinas de Leganés a participar en la misma. Está produciendo un hecho que no podemos hablar de una sociedad democrática con este nivel de violencia machista, con este nivel de violencia de género, que sobrepasa todos los límites permitidos y lo que tratamos de traer aquí al Pleno Municipal, repito, es mostrar ese apoyo a esas marchas total. En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Leganés promueva con la implicación del Consejo Sectorial de Igualdad la participación de toda la ciudadanía de Leganés en la marcha. Y, por último, que con motivo de esta marcha el Ayuntamiento de Leganés visibilice su rechazo a las violencias machistas a través de los medios de comunicación que estimen oportunos y, sobre todo, especialmente utilizando los medios de comunicación públicos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Illón. Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros también nos manifestamos que vamos a apoyar tanto la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida como la moción presentada por el Grupo Leganemos. Es imprescindible que haya una unión muy grande dentro de estos temas y, sobre todo, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todos sus ámbitos. La violencia que se ejerce contra la mujer es una de las principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la víctima. Es, por tanto, un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática porque atenta contra la libertad, la dignidad y los más elementales derechos de las personas que ninguna sociedad debe tolerar. En la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Pekín fue considerada como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que ha conducido a la dominación masculina, a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la mujer. España ha establecido un conjunto de leyes y normas estableciendo un marco jurídico para la prevención, protección y atención e intervención en materia de violencia de género, pero es necesaria dotarla de medios suficientes que permitan el conocimiento de este problema, la sensibilización de la población, su implicación real y un compromiso directo contra la violencia de género. Por eso es imprescindible una coordinación entre los distintos agentes sociales para sensibilizar y prevenir las actitudes violentas y así asistir y proteger a las víctimas. La finalidad, el Partido Socialista, el Grupo Socialista, lo que propone es un pacto social, un pacto social y político para recuperar el espíritu de consenso alcanzado en torno a la Ley Orgánica 2004-1-2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Para conseguir un rechazo a la violencia de género y dar suficiente protección a las víctimas, es esencial que, en el marco de un gran acuerdo social y político, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las corporaciones locales concierten medidas de sensibilización y prevención. Igualmente, deberán garantizar servicios mínimos para todas las mujeres a través de una red de protección que precisará de la participación de ayuntamientos, fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, centros escolares, centro de salud, asociaciones, sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía. La construcción de este pacto implica ofrecer medios suficientes en busca de una respuesta más eficaz a través de una coordinación efectiva. Urge analizar la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral para identificar posibles distorsiones y promover la armonización de las distintas normas. Es urgente, como ha indicado Naciones Unidas en sus recomendaciones a España, implantar un amplio grado de especialización de los distintos agentes sociales que intervienen a lo largo del proceso. Por todo ello, voy a ser más breve, no voy a leer la moción entera, también para agilizar. El Grupo Municipal Socialista presenta la consideración y aprobación de este Pleno las siguientes propuestas. Dirigirse al Gobierno de España e instarle a concertar un documento de compromisos consensuado entre todos los grupos políticos e instituciones del Estado que establezca las medidas e instrumentos que, a medio y largo plazo, deben proporcionar una respuesta unitaria, sostenida y firme en materia de prevención, especialización, protección y reparación a las víctimas de la violencia de género. Dirigirse a la Comunidad de Madrid a fin de instar a crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y los centros de mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Y, por último, sumarse a la convocatoria de la marcha estatal contra las violencias machistas que el próximo 7 de noviembre confluirá en Madrid, convocada por el movimiento feminista. Tal y como ha comentado el señor Bejarano, solamente decirles que el Consejo Sectorial de Igualdad está prevista su próxima convocatoria para el día 4 de noviembre, efectivamente es unos días antes del 7 de noviembre, y ahí comenzaremos a trabajar en la Mesa Municipal contra la Violencia de Género. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias. Buenas noches de nuevo. Posicionar también el voto del Grupo Municipal de Ganemos a favor de ambas mociones presentadas tanto por el Grupo Socialista como por Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y, además, hacer una apreciación, y es que es grato encontrar tres mociones contra la violencia machista y por la erradicación de la misma en el Pleno de este Ayuntamiento. Quizás esté avanzando algo en cuanto a la concienciación. Antes de empezar con la exposición de la moción que presenta este grupo municipal, nos gustaría aclarar un par de cuestiones. Cuando hablamos de violencia machista, hablamos de las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres. Significa el desprecio, significa la dominación masculina, la infravaloración en capacidades de las mujeres, es decir, la invisibilización por el simple hecho de ser mujeres. Cuando hablamos de feminicidios, hablamos del homicidio de mujeres también por el simple hecho de ser mujeres. Son asesinatos, hay que recordarlo, y son motivados por la misoginia y el machismo. Estamos ante la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Los hay que asesinan a mujeres y los hay también que las torturan y que las aíslan de por vida, las humillan y luego las matan. Y cuando hablamos de terrorismo machista, es porque toda aquella violencia es consentida por el Estado. Por ello, apoyamos lo que se está haciendo desde el movimiento feminista, que es erradicar la violencia machista a través de una gran movilización para que se convierta en cuestión de Estado y para que se convierta en una cuestión que tenga los recursos suficientes para acabar con esta vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Y no olvidemos también a los colectivos LGTBI que sufren esta violencia. Estas movilizaciones, además, vienen enmarcadas en unas reivindicaciones que vienen de atrás en el movimiento feminista. Remarcadas, además, por la falta de visibilización y por la falta de acción y de voluntad política mostrada, además, por el Gobierno del Partido Popular, ante los feminicidios y por sus políticas retrógradas que estamos padeciendo todas las mujeres, incluso en el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. En los últimos años, además, hemos padecido recortes sistemáticos de los recursos públicos, además de los derechos sexuales y reproductivos, recortes en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de 16 y 17 años, que ya no pueden decidir tampoco sobre su cuerpo, y los recortes en recursos especializados contra las violencias machistas. Hay que recordar, además, que el movimiento feminista fue el que hizo dimitir al exministro de Justicia, Alberto Ruy Gallardón, por intentar imponer una maternidad a las mujeres, o cómo la Comunidad de Madrid ha sido condenada por retirar el tratamiento a una pareja de lesbianas, porque ellas sí que querían ser madres. Nos imponen un tipo de maternidad tradicional con la que no estamos de acuerdo. Siendo claras y claros con los datos que manejamos de feminicidios obtenidos de geofeminicidio, que están en Internet, desde el año 1995 y a fecha del 9 de octubre, todavía hay que lamentar tres víctimas más de esta violencia machista, han muerto 1.384 mujeres asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año se han contabilizado 76 feminicidios y otros tantos asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Y solo en el verano del 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores, que estos no son los que salen en las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Estamos, además, sufriendo, mujeres y menores, la violencia patriarcal en múltiples formas. Y estos no son contabilizados. En el año 2014 se contabilizaron, a final de este mismo año, 102 feminicidios y asesinatos. Por lo que no estamos hablando de hechos aislados ni hechos puntuales, sino que existe una violencia sistemática hacia las mujeres por el simplemente hecho de ser mujeres. Además, también hay que señalar la preocupante creciente violencia homófoba junto con el acoso que sufren los colectivos LGTBI en las calles y la impunidad de estas agresiones. En definitiva, las violencias que vivimos en distintos ámbitos, que suceden en la sociedad y que tolera la desigualdad, resta credibilidad y autoridad a las mujeres y a los colectivos LGTBI. El machismo aumenta, alimenta la desvalorización, la cosificación de nuestros cuerpos y la falta de respeto hacia nuestras decisiones. Igualmente, estas agresiones son inseparables de las que sufren las personas que no responden a una masculinidad hegemónica. Por todo ello, gritaremos el día 7 de noviembre que nos queremos vivas. Por ello, instamos al Ayuntamiento a la aplicación del Convenio de Estambul que establece en sus artículos 7.3 y 18.2 las actuaciones que la Administración local puede llevar a cabo. Y por todo ello, el Grupo Municipal insta a colocar el día 7 de noviembre en la fachada del Ayuntamiento una pancarta violeta con el lema «Contra las violencias machistas» y promover la participación ciudadana en la marcha. Hacerlo igualmente cada año 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales, políticos, para la igualdad y la diversidad sexual, para la prevención y atención jurídica, social y psicológica hacia las víctimas de violencia machista, cumpliendo el artículo 19 de la Ley Orgánica 1-2004, estableciendo un sistema estable, que no dependa del Gobierno de turno, de financiación, tanto estatal, autonómica y local a largo plazo. Tiene que ir terminando, señora Martínez. Lleva siete minutos. Atención estable y de calidad en condiciones de amplia accesibilidad y confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento de lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad, la diversidad sexual y contra la violencia de género. Contribuir a la promoción de igualdad y contra la violencia de género en todos los centros, en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar y formando al personal implicado. Realizar formación y capacitación en igualdad a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, incluidos los cargos públicos, de forma que se asegure la implementación de la transversalidad de género en todas las políticas municipales. Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural de organización de festejos, muy reseñable por parte de este Ayuntamiento, de seguridad y vivienda en todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. La erradicación del sexismo, la segregación y el acoso y los estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios del Ayuntamiento de Leganés. Atención especial a las mujeres con discriminación múltipla y otros colectivos agredidos por la violencia machista. Promover la participación en la sociedad civil, en particular de las organizaciones de mujeres y de colectivos LGTBI. Promover ayudas, medidas y bonificaciones relativas al fomento del empleo y un programa de acción específico de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia machista. Reclamar la plena aplicación de la normativa de igualdad que obliga a una actuación transversal e integral contra la violencia de género en todos los ámbitos, educativo, sanitario, policial, jurídico, etcétera, para que se precisen las acciones coordinadas y conjuntas con todas las administraciones implicadas. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Juárez. Señor Juárez empieza. Buenas noches ya, señor presidente. Las políticas sobre violencia de género y promoción de la igualdad han sido, son y seguirán siendo una prioridad para los gobiernos del Partido Popular. Por desgracia, en estos días tenemos que convivir con numerosos casos de violencia de género y también con la lacra de la trata de mujeres. Todo esto nos tiene que convencer a todos que debemos trabajar en la misma línea para acabar de una vez por todas con esta barbarie. Una de las principales actuaciones que se están llevando a cabo y que es imprescindible es la concienciación a toda la sociedad y muy especialmente a los más jóvenes. Hay que educarlos en valores para que reúyan y condenen este tipo de actuaciones y también es importante transmitir apoyo y confianza a las mujeres que se ven acosadas y decirles que tienen que denunciarlo. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales recuerda a través de sus campañas Hay salida, no al maltrato, cuéntalo, campañas que se pueden encontrar de una forma muy accesible a través de las redes sociales que son, además, están unidas al teléfono 016, un teléfono gratuito que no deja rastro y que pone a un excelente equipo de profesionales en contacto directo con las víctimas. El Ministerio de Sanidad trabaja desde el año 2013 con la Estrategia 2013-2016 para la erradicación de la violencia contra la mujer, un conjunto de medidas con una adaptación económica de más de 3.000 millones de euros que acentúa su actuación en los protocolos entre comunidades autónomas para la coordinación de sus redes de centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y para sus hijos. También trabaja profundamente en la propuesta de pautas para la intervención integral e individualizada de las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos y personas a su cargo. También otro tema fundamental, como he dicho antes, es el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. En lo referente a la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que es un atentado contra los derechos de las personas y que ha adquirido enormes dimensiones, se aprobó el pasado 18 de septiembre en Consejo de Ministros el Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, un programa que acentúa sus intervenciones en la identificación, en la protección y en la asistencia a las víctimas de trata de seres humanos, así como la persecución más activa de los explotadores y, como no, la coordinación y cooperación entre instituciones y participación de la sociedad civil. La trata de seres humanos se reconoce como una forma de violencia por todas las recomendaciones internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de la Forma de Discriminación sobre la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres de la Asamblea de Naciones Unidas o la Plataforma de Acción de Beijing. De acuerdo con ella, se puede afirmar que este delito es una de las manifestaciones y consecuencias de la desigualdad existente. La Comunidad de Madrid, también sensible a este tema, a través de su red de atención integral para la violencia de género, recoge a partir de la Ley 5-2005 las medidas de atención integral, multidisciplinar y de protección a la víctima en cualquiera de sus manifestaciones. Esta red está compuesta por centros para víctimas de violencia de género y los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género. Esta red la sostiene a través de convenios con los ayuntamientos, como es el caso de Léganes, donde el próximo año, gracias a la renovación que se firmó hace unos días, la Comunidad de Madrid aportará al Ayuntamiento de Léganes casi 154.000 euros para el Centro de Emergencia de Mujeres Víctimas de Violencia de Género y casi 152.000 euros para programas de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género. En otro ámbito, hay que destacar también que la Comunidad de Madrid también es pionera en la atención a los colectivos LGTBI desarrollando actuaciones dirigidas a estos colectivos en el entorno familiar y relacional además de asesoramiento y sensibilización dirigidas a profesionales como a población. Para ir acabando, sí que quería decir la señora Martínez, me ha parecido entender que ha hablado usted de terrorismo de Estado. Es que nos había parecido que había dicho usted del Estado. Corrígeme si me equivoco. Termine, señor Juárez, y luego cuando la consejera le contestará después. Lo que le quería decir es que efectivamente el Estado no consiente este terrorismo machista como muestra todas las actuaciones que se están llevando a cabo y si le quería decir que si usted ratifica eso y si también lo aplica usted a ayuntamientos como Madrid o Barcelona. El posicionamiento del Partido Popular será a favor de la moción del Partido Socialista, abstención en la moción de Izquierda Unida y en contra de la moción de Leganemos. No podemos apoyarla. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Benito. Buenas noches a todos. Comentar el posicionamiento del voto de Unión por Leganés que será favorable a las tres mociones. Comentar que es favorable la parte dispositiva ya que en la parte dispositiva no estamos tanto de acuerdo en algunas expresiones que aquí se han lanzado. Nos gustaría también ya desde nuestra posición instar al Ayuntamiento de Leganés a que ponga en marcha todas las herramientas y medios que en su mano estén para poder erradicar en la parte que le corresponda esta lacra que es la violencia de género. Igual que se ponga en marcha de forma urgente ya nos han dicho que se pondrá el Consejo Sectorial de Igualdad en breve. Nos hubiese gustado que se hubiese puesto en marcha mucho antes para dar oportunidad a las asociaciones y a los vecinos de participar activamente en la marcha que se va a hacer próximamente. Igual que también de parte del Ayuntamiento se pongan en marcha campañas divulgativas para concienciar a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, las tres mociones se van a aprobar pero vamos, un minuto para la señora Martínez para aclarar y también, bueno, empieza el señor Bejarano. Venga, así es verdad. Un minuto, presidente. Solamente no iba a intervenir pero después de la intervención del señor Juárez no entendemos por qué la abstención al menos digan no por qué la abstención de la moción que presentamos porque son tres propuestas muy concretas que es apoyar la marcha, que el Consejo Sectorial promueva la participación a toda la ciudadanía de Leganés y que el Ayuntamiento de Leganés visibilice su rechazo a las violencias machistas. O sea, no sabemos el Partido Popular que en su exposición parece que está de acuerdo con la filosofía de las mociones luego al menos que lo diga. Por cierto, en esa alusión que ha hecho la señora Martínez decirle que efectivamente para nuestro grupo es una forma de terrorismo. Es de tal magnitud la violencia machista que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad que repito, yo decía mi parte es positiva no, no, es un tipo de terrorismo, es de tal magnitud que una sociedad democrática no puede permitir el nivel de violencia machista que tenemos hoy en día en nuestro país. Por lo tanto, algo falla y las medidas son más que insuficientes. Por lo tanto, yo decir que evidentemente desde nuestro grupo también utilizamos el concepto de terrorismo machista que es lo que se está produciendo en estos momentos en nuestra sociedad. Señora, y yo en otro minuto. Aunque se oye la verdad bastante bien. Solamente aclarar una cuestión. La fecha del 4 de noviembre ha sido por dar tiempo a los 15 días más o menos de enviar las cartas una vez que se recibieran las certificaciones de las designaciones y ha sido la fecha más rápida que hemos encontrado antes del día 7. Pero previamente yo ya me estoy reuniendo con casi todas las asociaciones de igualdad de mujeres incluidas también del EGTB que estaban registradas en el ayuntamiento y a todas les voy anunciando lo del día 7. O sea, que no se ha dejado ahí en el olvido. Gracias, señor Martínez. Un minuto. Bueno, va a ser complicado explicar solamente en un minuto lo que es el terrorismo machista, pero se lo voy a resumir en una frase y se lo voy a repetir de nuevo. Me gusta hacer pedagogía en cuanto a lo que supone el feminismo, sobre todo en este espacio y que por una vez en este pleno se hable de esto. Cuando hablamos de terrorismo machista hablamos de toda aquella violencia tolerada y consentida por el Estado contra las mujeres. ¿Por qué se dice esto? Porque no se están tomando medidas para ello. Y le hablo de datos concretos, sobre todo de su gobierno. Se ha recortado un 49% en igualdad. Un 49% en igualdad. ¿Sabe lo que significa eso? Que todas las entidades locales y todos los recursos públicos que antes eran destinados hacia esto, hacia la violencia, para prevenirla, para acoger a aquellas mujeres que eran víctimas de violencia machista ya no están. ¿Y sabe lo que significa? Que las mujeres no son las culpables de no poder denunciar, sino que no existe un tejido que las pueda acoger y que pueda defender su derecho. Hasta ese punto vemos como a través de estos recortes cada vez son más las mujeres que son asesinadas. No es cuestión de culpar a las mujeres que denuncian o no denuncian por llamar al 016. Sí, es cuestión además de que los recortes, cuando decimos que los recortes matan, no solamente en recursos públicos, es que nos asesinan porque no tenemos un tejido que nos pueda sostener. En cuanto a la publicidad de la convocatoria del Consejo Sectorial, yo instaría, además, como hemos hecho en anteriores ocasiones al Gobierno del Partido Socialista, que esta convocatoria del Consejo Sectorial sea pública. hay entidades que no están registradas en el registro de las asociaciones y que seguramente tengan mucho interés en participar en este Consejo Sectorial porque podrán aportar muchas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar. Aclare en 30 segundos la posición de voto con el tema de Izquierda Unida y pasamos a votar. Venga. Pues, señor Bejarano, a confirmar también usted esa terminología, igual se lo tengo que recriminar y, por supuesto, no puedo apoyar su postura de ninguna manera. Es lamentable el uso partidista que hacen ustedes de un tema tan sensible en el que todos deberíamos trabajar en el mismo sentido y trabajando por el interés de las mujeres y las niñas. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar en primer lugar la moción de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En segundo lugar, pasamos a votar la del Partido Socialista. ¿Votos a favor? La tercera votación es la de la moción de LeGanemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Y Ciudadanos? ¿A votar a favor? Sí. Vale, gracias. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño receso, pero de diez minutos como mucho para estirar las piernas, pero, por favor, no se vayan a tomar café que si no tardamos mucho. Y les rogaría a los portavoces que se acerquen un momentito aquí delante para ver cómo terminamos el pleno de hoy. Venga, gracias. 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 Gracias.